Y la Contraloría General de la República Regional Arauca rindió cuentas. Varios son los procesos fiscales que adelanta este ente de control. La Contraloría General de la República Regional Arauca realizó la rendición de cuentas de la entidad como lo exige la ley. Sí, gracias a Dios pudimos entregarle cuenta a la comunidad araucana del balance de gestión de la Contraloría en este año. En este año, consideramos que ha sido positivo, pues desarrollamos tres procesos auditores. En el año 2017, en el último semestre, desarrollamos auditoría al municipio de Arauca, a los recursos del Sistema General de Participaciones, donde generamos 20 hallazgos administrativos, de los cuales 6 fueron con connotación fiscal, por valor superior a los 300 millones de pesos. De igual manera, nueve hallazgos con incidencia disciplinaria que fueron trasladados a la Procuraduría General. Ya en el año 2018, en el primer semestre, se hicieron dos auditorías financieras, tanto al SENA como al ICF, también que arrujó resultados superiores a los 300 millones de pesos en hallazgos fiscales. También la Contraloría General de la República realizó 30 procesos de fondo con responsabilidad fiscal. También podemos decir que se tomaron 30 decisiones de fondo en los procesos de responsabilidad fiscal. Cuatro de ellos con fallos con responsabilidad fiscal superior también, en cuantía de 239 millones de pesos aproximadamente. Y tuvimos un resarcimiento de fallos con responsabilidad fiscal, que fueron objeto de cobro coactivo, y allí recaudados más de 329 millones de pesos. Quiere decir que recuperamos plata, que había sido malversada por algunos funcionarios de la época en que las administraron. Según el Contralor, todo esto se debe a las denuncias que hacen los habitantes de Aragua. De eso fueron denuncias ciudadanas, que hay que resaltar el valor de la ciudadanía, que denunciaron oportunamente y se generaron ese trámite de la denuncia, que generaron unos hallazgos importantes. La torre del hospital se cuantifica en más de 16 mil millones de pesos. Actualmente, cursa en Bogotá, en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el proceso ya fue aperturado e imputado y estamos esperando que fallen. De igual manera, lo que tiene que ver con la urbanización Laureles, vivienda de interés prioritario, la Contraloría también adelantó un trámite de una denuncia ciudadana, la cual generó un hallazgo de 7 mil 299 millones y fue aperturado el proceso. Estamos en etapa probatoria, ya se notificaron las partes presuntas y viene la dinámica procesal para tomar la decisión que en derecho corresponda. Con la segunda etapa de Laureles fue instalada una denuncia ante la Contraloría. El tema de Laureles 2 también ya inició el trámite de una denuncia, lo está adelantando el grupo de regalías de la ciudad de Bogotá y en próximos días estarán informando cuál es el resultado de esa denuncia, si genera hallazgos fiscales o algún otro tipo de connotación, bien sea disciplinaria o penal, si es el caso. La construcción del GAULA y la CIPOL fue remitida a la Contraloría General de la República en la capital del país. Sí, mire, ese hecho fue denunciado por la ciudadanía aquí en la gerencia de Arauca. Nosotros hicimos lo que nos corresponde, tramitamos la denuncia y hoy en día se trasladó al grupo de regalías del nivel central y es allí donde cursa la investigación y próximamente, imagino, nos estarán informando cuál fue el resultado de esa denuncia, si genera algún tipo de hallazgo fiscal y algunas otras incidencias, ya sea de tipo disciplinario o penal, según sea el caso. La rendición de cuentas se llevó a cabo en las instalaciones de la Contraloría General de la República.